Muy bien, jóvenes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Siguiendo con la segunda parte de la clase. Ya recuerda que la primera parte tenemos química, ahora vamos con la segunda parte, que viene a ser ciencia y tecnología, que es física. Estamos en la institución educativa particular Santa Antigua Ingeniería, no te olvides que es el ritmo o el lema del colegio a la universidad. Vamos con el curso de física. Ahí está. Recuerda que estamos en esta clase de videoconferencias. Y somos líderes absolutos en Lima Norte, el colegio Santa Antigua. Soy el profesor Jalobosa, el curso es física. Y el tema es movimiento rectilíneo uniforme variado. Repito, movimiento rectilíneo uniforme variado. A ver, ¿aquí qué va a cambiar a comparación de MRU? Que en MRU es movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad era constante. Acá lo que va a ser constante es la aceleración. Entonces va a haber una velocidad inicial, una velocidad final. No se olvide eso. ¿Está bien? Y van a haber fórmulas que me van a permitir resolver o hallar lo que me están pidiendo en ese momento. Ahí voy a empezar. Comenzamos. Movimiento rectilíneo uniforme variado, MRUV. A ver, empezamos. Un cuerpo partícula tiene MRUV, si al desplazarse lo va a ser escribiendo una trayectoria recta. De modo que su velocidad aumenta o disminuye en cantidades iguales. Durante intervalos de tiempo, iguales, durante intervalos de tiempo también iguales. Miren por acá. Imagínate que tengo un móvil que va con una velocidad 1. Si pasa un periodo de un tiempo, vemos que aumentó su velocidad, por eso es velocidad inicial, velocidad final. ¿Por qué? Porque existe una aceleración y eso lo recorre, lo hace que recorra una determinada distancia. Entonces, vamos a decir que un movimiento es acelerado cuando va a favor de la aceleración, a favor del movimiento. Y vamos a decir que es desacelerado cuando va en contra del movimiento. ¿Está bien? No se olvide. Y recuerda que en acelerado vas a usar positivo, vas a sumar. Y en desacelerado vas a restar, vas a usar el menos. Así que mucho criterio o mucho ojo por eso. Entonces, en MRV, si al desplazarse lo hace, dice, escribiendo en una trayectoria recta, de modo que la velocidad de aumento disminuye en cantidades iguales, en intervalos de tiempo también iguales. No te olvides que acá la aceleración es constante. Seguimos. Fórmulas de MRV. Te las presento. La primera, velocidad final, es igual a la inicial, más aceleración por tiempo. La segunda, distancia es igual a la velocidad final, más velocidad inicial, perdón, más final, todo sobre 2, multiplicado por el tiempo. Distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo, más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Y la velocidad final al cuadrado, es igual a la inicial al cuadrado, más 2 veces aceleración por distancia. A ver, ¿cuándo es negativo? ¿Cuándo vas a cambiar el más por el menos? Cuando desacelere. Ahora, escúchame, algo muy importante. Aquí. ¿Cuándo me vas a usar la primera formulita? Escúchame, cuando no tengas distancia. Si te das cuenta, no hay distancia. Entonces, me pones tus datos. Entonces, no hay distancias, te usa la formulita 1. Ahí, si te has observado, la formulita 2, ¿cuánto la usarías? Cuando no tengas, ¿qué? Distancia. Si hay distancia, ¿qué no hay en la formulita 2? ¿Qué no ves ahí? Por ejemplo, acá no hay D, ¿no? No hay distancia. ¿Acá qué no hay? Vamos a hacer tu idea. ¿Cuándo hay? ¿Aceleración? Aceleración. Entonces, esto vas a usar cuando no tengas aceleración. Por eso, este siempre va a ser positivo. Acá no hay más menos. La que sigue. Esta formulita número 3, ¿cuánto la usarías? Cuando no tienes, ¿qué? Velocidad final. Velocidad final. Vamos a ponerla así, ¿ah? Velocidad final. Velocidad final. Excelente. Y la última, ¿cuándo no o cuándo lo usarías? Cuando no tengas, ¿qué? Cuando no tenga tiempo. No tienes tiempo. Excelente. Vamos a ponerla cuando no tengas mejor tiempo. Listo. Acá también, cuando no tengas velocidad final. Muy bien. Estas cositas son importantes. Porque así le va a ser mucho más rápido, mucho más fácil saber qué fórmula me vas a usar. Y no te olvides que en MRV hay aceleración, velocidad inicial, velocidad final, distancia y lo determina en un tiempo. Muy bien. Ahora sí. Estas cuatro formulitas van a estar en tu material. No te preocupes. No te preocupes. Ahí usted va a poder verlo. Ahora vamos a poner la PPT. Si quiere saber alguna formulita, usted la va a tener ahí. Ahora sí. Unidades. A ver. Distancia D. Se mide en metros en el sistema internacional. Tiempo T, segundos. Se mide en es velocidad inicial, metros por segundo. Sistema internacional. Velocidad final, metros por segundo también. Y la aceleración es metros por segundo cuadrado. Muy bien. Eso es todo en el sistema internacional. Y te voy a presentar una formulita que se llama en el enésimo segundo. ¿Qué pasa? A mí me piden. Allá es la distancia en el quinto segundo de su movimiento. En el cuarto segundo de su movimiento. En el tercer segundo de su movimiento. En el segundo segundo de su movimiento. A ver. Me vas a usar esto. Esta es, y la voy a nombrar, fórmula para hallar el enésimo segundo. Esto sirve para hallar. Vamos a poner acá para hallar la distancia. ¿Por qué es para hallar la distancia? En el enésimo segundo. Así se llama. Así lo vas a llamar. Excelente. Muy bien. Muy bien. Y muy bien. Ahora sí. Listo. Entonces ya sabes cuál es esa formulita. Si usted lo está viendo, es la siguiente. A ver. Ahora sí. Muy bien. La fórmula en el enésimo segundo. La distancia en el enésimo segundo. Vamos a poner acá distancia. La distancia en el enésimo segundo. Es la siguiente. Vamos a ponerla un poquito más larga que corra. Muy bien. Vamos a jalarla por acá. Esta va. Porque se ve una sola, ¿no? Y ahora sí. Listo. Ahora sí está perfecto. Vamos a estirarla nada más. Ya. Ahora sí. Va a ser igual a esto, ¿no? A la distancia en el enésimo segundo. N es el enésimo segundo. Pero si inicial, más se acelera, menos y se acelera. Un medio, la aceleración, aceleración entre dos, por dos veces, el enésimo segundo, menos uno. Repito. N es en el enésimo segundo. N es el valor del enésimo segundo. Vamos a ponerlo con menos. N es igual el enésimo segundo. N es el valor del enésimo segundo. N es el valor del enésimo segundo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien y muy bien. Excelente. Ahora sí. Vamos a continuar entonces. Listo. Esto va a estar en tu PPT, por si acaso. No se asuste. Va a estar en su PPT. Profe, muchas fórmulas, sí, pero no se asuste. Muy bien, vamos a borrar por acá y ahora sí. Listo. Vamos con los ejercicios de aplicación. Acá, por favor, lo que me va a hacer es copiar los ejercicios. ¿Qué me vas a poner? Voy a tu pizarrita. Voy a tu pizarrita. Me vas a poner así, ¿no? Vamos a hacer otra pizarrita por acá, de física. Me pones el título. M.R.U.B. MRV. Ese es el título. Los entras. Ya los entre yo. Le pones un marquito ahí. Me pones hoy día la fecha. Pues ya estamos 12 del 4 del 21. Muy bien. Nuevamente me pones un marquito acá. Y acá me pone, ¿no? Ejercicios desarrollo. De los ejercicios. De aplicación. Y son los ejercicios que estamos haciendo. Para que usted pueda estudiarlo, ¿no? Porque recuerda que yo tomo los ejercicios de aplicación. Usted pone número 1, pero solamente me va a copiar la solución. Número 1 y me copia, solo copiar la solución. Muy bien. Repito. Copiar solo la solución. ¿Entendió esa partecita? ¿Sí? ¿Todo claro? Sí, profesor. Excelente, excelente, excelente. Ahora sí. Comencemos. Número 1 me dice. Un móvil parte con una velocidad de 2 metros por segundo. Y se mueve a razón de 4 metros por segundo al cuadrado. Bueno, esta es aceleración, ¿no? Porque se mide en 4 metros sobre segundo al cuadrado. Determine la velocidad adquirida luego de 5 segundos. A ver. Solución. Datos. Tengo la velocidad inicial que vale 2 metros por segundo. Acá está. ¿Por qué? Porque se me dice que parte viene a ser velocidad inicial. 4 metros por segundo al cuadrado es aceleración. Porque metro sobre segundo al cuadrado es aceleración. Determine la velocidad. Me piden la velocidad final en el tiempo de 5 segundos. Ya está. No sé cuánto es la velocidad final. Me piden en metros por segundo. Ya. Ahora sí. Dime de los datos que te he dado, ¿Qué formulita? ¿Qué dato no ves ahí? ¿Qué dato no te he dado? ¿Distancia? Distancia. ¿Y te acuerdas la fórmula para usar distancia? Que no tenía distancia. A ver, yo voy a volver para ver mi formulario. Acá está, ¿no? Es esta, profesor, la que no tiene distancia. Excelente. Entonces, voy a usar esta formulita que está acá. Voy a volver a mi problemita. Y ya está. Regreso. Velocidad final es igual a la inicial más o menos aceleración por el tiempo. Como está acelerando, es positivo. O sea, vas a hacerlo así. Velocidad final es lo que me vas a hallar. La final es la que vas a hallar. La final es la que vas a hallar. La velocidad final, la inicial que vale 2, la aceleración que vale 4 y el tiempo que vale 5. A ver, usted mismo es, ¿a? Usted mismo es. ¿Cómo sería? Vamos. 5 por 4, 20. No vaya a sumar primero. A primero multiplico. Multiplicación. 5 por 4, 20. 5 por 4, 20. 22. 22. 20 mando. 22. 22. Sí, de la E. ¿Entendió o no entendió? Sí, profe. ¿Está difícil? No, profe. Te fijas que no tienes y te vas al formulario. Ahí está. ¿Qué no tengo, profesor? Yo no tengo distancia. Uso la primera. Acá no tengo aceleración. Uso la segunda. Acá no tengo velocidad final. Uso la tercera. Acá no tengo tiempo. Uso la cuarta. No te olvides. Muy bien. Vamos a regresar. Ya está. Ahora sí. Muy bien. ¿Hasta hay alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Todo ok? No hay pregunta, ¿no? Sí. ¿Todo bien entonces? ¿Todo bien? Sí, profe. Ya. Excelente. Sí, profe. Excelente. Muy bien la gente chata que está participando. Muy bien, muy bien, muy bien. Voy a continuar. Ya voy a borrar acá. Ya copió, ¿verdad? O no copió. ¿Copió? ¿Copió? ¿O quieres que te damos tiempo? O te damos tiempo. Me había olvidado. Vamos a regresar. A ver. Ya. A ver. Ahí. ¿Te damos un tiempito? ¿O falta? Avísame. Te damos tres minutos. Me avisa cuando acaba. Muy bien. Ahora sí vamos a continuar. Ahora sí borramos. Vamos con la preguntita. No, no, no. No iba a haber práctica. Sí iba a haber, pero vamos a posponerlo mejor. Para más adelante, porque hay un trabajo que hacer, creo, por el Día de la Madre. Ya te va a comentar tu tutor o tutora. Bueno, así que va a estar ocupado también, seguro yo. Así que no hay que estar apresurando. Muy bien. Dos. Un móvil con MRV aumenta su velocidad de 10 metros por segundo a 30 metros por segundo. A ver. Si tú te das cuenta, si tú eres observador, esto viene a ser mi velocidad inicial. Y esta es mi velocidad final. En un tiempo de 4 segundos. Tengo el tiempo. Me piden allá la aceleración. A ver. Vamos a verlo por partes. A ver. Datos. Tengo velocidad inicial que vale 10. Velocidad final que vale 3. A tiempo que vale 4. Y me piden la aceleración. Pregunta. ¿Qué dato no tienes? ¿Qué me dice? Acá qué dato me falta. ¿Qué no tengo? Distancia. 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 Distancia final es igual a inicial más menos aceleración por el tiempo. Voy a reemplazar. Profe. Uso más. No, claro. Porque estás acelerando. Acelerando. De 10 ha pasado a 30. A ver. Usemos más. 30. 30. Inicial vale 10. Aceleración vales vasallar. Y el tiempo que vale 4. Ya. ¿Qué sigo? Este 10 va a pasar a restar. Tiene que pasar a restar. ¿Cuánto me sale? 30 menos 10 es igual a 4A. ¿Cuánto es 30 menos 10? Por favor, ayúdame. 20. 20. ¿Y cuánto es 20 entre 4? 5. 5. Excelente. Profe. ¿Qué es la respuesta? Claro. Porque me piden la aceleración. 5 metros sobre segundo al parado. Dime. ¿Está difícil? Entonces. Usted tiene que saber sus formulitas. Para el día de la evaluación bimestral. Si es posible, saque su formulario. Para que usted pueda saberlo. Y recuerda. Lo que no tienes en tus datos. Es la fórmula que me vas a usar. Muy bien. Vamos a dar unos 3 minutos nuevamente. Muy bien. Continuamos entonces. Ya hicimos el problemita 2. Mira que fácil. Fácil. Vamos con el problemita 3. Cada vez vamos a ir subiendo de nivel también. Así que mucha atención. A ver. En el instante mostrado. El conductor pisa los frenos. Determine con qué desaceleración haya. Entonces. Acá va a haber una desaceleración. O sea. Vas a usar el signo menos. Recuerda que dijimos que cuando desacelera. Usabas menos. Se deberá mover para que llegue justo a la base del semáforo. O sea. Me piden cuánto tiene que desacelerar. A ver. Este está yendo. Él. Para mí sería mi velocidad inicial. Porque así está yendo. Ya. Mira. Ahí está mi velocidad inicial. Dice que él va a desacelerar. Y va a hacer que cuando llegue aquí. Se detenga totalmente. Quiere decir que su velocidad final. ¿Cuánto será? Si se detiene totalmente. ¿Cuánto será su velocidad final? ¿Cuánto será su velocidad final? Cero. Cero. Excelente. Tiene que ser cero. ¿Entendió esa partecita? ¿O no entendió? ¿Sí? Sí. Claro. Es como que tú estés yendo con tu bicicleta. Y frenas, frenas. Para que no te choques. Y acá llegas a cero. Mira. Tengo distancia. Esta distancia. ¿Qué más tienes? Nada más. Profe. Tiempo. No. No me dicen tiempo. Vamos a ver mis datos. Tengo. Datos. Velocidad inicial que vale 30. Velocidad final que vale cero. Tengo la distancia. Y me están pidiendo la desaceleración. Me están pidiendo A. Acá me están pidiendo hallar A. Repito. Me están pidiendo hallar A. ¿Y por qué uso esa fórmula? Porque me están pidiendo hallar A. Porque mira. Voy a usar la fórmula que no tenga tiempo. Que no tenga tiempo. Repito. Vamos a borrar acá. Parece D. Vamos a ponerle A mejor. Con otro colorcito. Mira. Me están pidiendo hallar A. Me están pidiendo hallar A. Ya. A ver. Entonces. Acá me vas a hallar A. ¿Qué viene a ser A? Aceleración. Ya está. Profe. ¿Por qué esa fórmula? Vamos a tu formulario. Antes de ir a tu formulario. Tengo velocidad inicial. Velocidad final. Distancia. Y me piden aceleración. ¿Qué no tengo? ¿Qué no me han dado? ¿Quién me dice? ¿El tiempo? Tiempo no tengo. Aceleración me piden. Sí me piden aceleración. Lo que no tengo es tiempo. Entonces voy a la formulita. ¿Cuál no tiene tiempo? La 4. Por eso uso esta. ¿De acuerdo? Por eso voy a usar esta. Muy bien. Ahora sí. Ya está. Muy bien. Profe. ¿Vas a usar más o menos? Menos porque estáis acelerando. Velocidad final al cuadrado. Cero al cuadrado. ¿Sí? Más la inicial al cuadrado. 30 al cuadrado. 30 al cuadrado. Menos dos veces la aceleración que voy a hallar con la distancia que vale 50. 50. Muy bien. ¿Cuánto es cero al cuadrado? Cero. Cero. 30 al cuadrado. 30 por 30. 900. 900. Y va a pasar al otro lado y pasa como negativo. Menos 900. Menos 2 por A menos 2A. Menos 2A por 50 menos 100A. 100 más. Acá se van los menos. Y se van los ceritos también. ¿Cuánto vale A entonces? 9. A vale 9 metros sobre segundo al cuadrado. Y esa es la respuesta. ¿Entendió? Sí. ¿Sí? Está difícil y un poquito más subió de tono. ¿Lo vio? Sí, profe. Muy bien. Cópelo, por favor. Cópelo, por favor. Muy bien. Continuamos entonces. Ahí está. Me están pidiendo ya la aceleración. Vamos a borrar entonces la aceleración que estaba ahí. Eso me están pidiendo ya. Ya la hallamos. La aceleración vale 9. Ya está ya. Muy bien. Vamos a borrar por acá. El gráfico determine de si el móvil tiene MRV. A ver. Fácil. No me piden la distancia. Nuevamente. ¿Qué tengo? Tengo velocidad inicial que vale 4. Esto viene a ser mi velocidad final. Tengo el tiempo y quiero la distancia. ¿Qué dato no tengo? ¿Qué no me han dado acá? ¿Aceleración? Aceleración. Entonces, busco una fórmula que no tenga aceleración. Y esta es la única. Y acá siempre es positiva. Acá nos valen menos. ¿Por qué? Porque no tiene aceleración. La segunda fórmula siempre va a ser positiva. Excelente entonces. Vamos a verlo por acá. Reemplacemos en la formulita que te he dicho. Distancia es igual a velocidad inicial más final sobre 2 por el tiempo. Velocidad final es 4 más 12 sobre 2 por el tiempo que vale 4. 4 más 12, 16. ¿Cuánto es 16 entre 2? 8. ¿Y cuánto es 8 por 4? ¿Cuánto es 8 por 4? 32. 32. 32. Muy bien. La respuesta es 32. Listo. ¿Entendió? Fácil, difícil. ¿Se entendió? Sí, profesor. Recuerda que primero se suma porque esto es como si tuviera un paréntesis, ¿sabes? Acá hay un paréntesis acá. Coso que primero se suma. O sea, acá es el paréntesis, ¿no? Primero hay que sumarlo. Muy bien. Ahora sí, vamos a hacer un tiempo. Muy bien. Continuamos con el siguiente problemita. Queda este y el otro. Vamos con ganas. El gráfico determinar de si la cidesfera sigue en MR1. Igualito, mira, ¿eh? Velocía inicial, final, tiempo, distancia. Vamos a usar la misma fórmula, ¿no? Velocía inicial, 25. La velocidad final, 31. La distancia voy a hallar y el tiempo, 12. Misma fórmula. Recuerda que esto tiene que estar en paréntesis. Porque primero ya se la suma, se divide y luego se multiplica. Entonces, ¿qué te queda? 25 más 31, todo sobre 2. Lo sumas y lo divides y luego lo multiplicas por 12. 56 entre 2, ¿cuánto es? 28, ¿no? ¿Cuánto es 28 por 12? 336. Y esa es la respuesta. Muy bien. Excelente. Alternativa A. Cópialo hasta ahí, por favor. Vamos a darte un tiempito. Muy bien. Listo. Muy bien. Entonces, no te olvides, ¿ah? Entre paréntesis, hicimos una formulita. Que es lo mismo que nos están pidiendo. No había aceleración. Vamos con la última. En la figura se muestra el instante en que un tren de 100 metros inicia su movimiento. Si el tren utiliza 10 segundos. Para cruzar el túnel de 200 metros, determine su aceleración del tren. Es un problemita ya más simpático, más agresivo. El problema 6, por si acaso, no es 4. Mira acá. Tengo, por ejemplo, lo siguiente. A ver. Primero, dice que este tren de 100 metros, ¿no? El tren mide 100 metros. Y el túnel dice que mide 200 metros. Acá está. Acá me está diciendo. ¿Te acuerdas que se hacía para allá la distancia total? Lo sumábamos. Excelente. Sumábamos. ¿Qué más me dan? Bueno, me dan el tiempo que se utiliza en cruzar todo el... Y me piden la aceleración. El tiempo que utiliza en cruzar todo el túnel y me piden la aceleración. Ya. A ver. Datos. Tengo la velocidad inicial que es 0. ¿Por qué, profesor, es 0? Porque dice que inicia su movimiento. O sea, su velocidad inicial, él arranca con 0. O sea, acá tiene una velocidad de 0. ¿Qué más? Me piden la aceleración. Cuando la distancia que recorre la suma de estos dos, ¿cuánto es la suma? 300. Y me dan el tiempo que iría. Repito. Él me dice que inicia su movimiento. Entonces, está arrancando su velocidad. ¿Su velocidad cuánto es? Su velocidad simplemente es 0. Repito. Su velocidad es 0. ¿Quién me dice por qué es 0? Porque está iniciando. ¿Estaba en reposo? Claro. Está iniciando. Claro, estaba parado. ¿Estaba en movimiento? Claro, estaba quieto. Entonces, inicia su velocidad 0. 0 metros por segundo. Muy bien. Ahora sí. ¿Qué dato no tienes, profesor? No tengo velocidad final. Busquemos entonces una que no tenga velocidad final. Ah, la tercera, ¿no? La tercera. Esa voy a usar entonces. Vamos por acá. Usamos esa. Uy, nos hemos pasado. A ver un momentito. Esta es. No, perdón. Vamos a ver nuevamente. Esta es. Ahora sí. Listo. Dice que la distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo. Más o menos aceleración por tiempo al cuadrado. Vas a usar masa porque se acelera. A ver. Esto es un medio, ¿ah? Ahora sí comenzamos. La distancia es 300. La velocidad inicial es 0. Por el tiempo que vale 10, pero igual que es 0 por el tiempo es 0. Sigo. La aceleración es lo que vas a hallar. ¿El tiempo cuánto vale? El tiempo vale 10. Y vas a elevarlo al cuadrado. Listo. ¿Cuánto es 10 al cuadrado? ¿Quién me dice? 100. 100. Perfecto. 10 al cuadrado es 100. Mira. Mitad de 100, ¿cuánto es? 50. 50. Cero por T, cero. Entonces me queda 300 es igual a 50. ¿Cuánto vale A entonces? 6. Se va al cerito. Y me divide. Vamos a ver que se vaya al cero bien. 30 entre 5. ¿Cuánto es 30 entre 5? 6. 6, pues. Obvio. Ya está. Esa es la respuesta. Muy bien. Excelente, excelente, excelente. Ya está. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Cope los T rapidísimo, por favor. Ya para terminar. Muy bien. Y vamos a ir ya no al último, sino a la carácter. Muy bien. Ahí nos vamos a quedar. Siga practicando. Usted ya sabe. La práctica es el maestro. Hemos hecho 6 problemitas. Y acá te voy a tomar 3 problemitas de tarea nada más. Que van a ser parecidos a los que hicimos nosotros en clase. A las más fáciles, por si acaso. No, a ser las más complicadas. Muy bien. Y ya sabes, protégete de la COVID-19. No te olvides. Hay que protegerme de la COVID-19. No bajemos la guardia. Cuida tu salud y la de tu familia. Muy bien. Todos los protocolos que están aquí y muchas palmas para ti. Te lo mereces. Ahora sí. Listo. Entonces, ahí nos vamos a quedar. ¡Gracias! ¡Gracias!